Buenas tardes compañeros, bienvenidos al seminario, como todos los estudios lo hacemos. Hoy tenemos el agrado de tener al Dr. Raúl Aguilar con el tema pasado, presente y futuro de la Quisina Especial Mexicana. Por favor, un aplauso. Gracias. Repito, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en CBI. Soy parcialmente CBI. Bueno, me solicitamos esta charla, más que nada, sobre la Quisina Especial Mexicana, a raíz de la participación de la Quisina Especial en la pasada de Ciencias de este año, en esta palabra. Entonces, el pasado de la Quisina Especial Mexicana se ubica en el pasado de la exploración espacial a nivel mundial. En 1957 se lanzó el Sputnik para ir a una convocatoria que hace las Naciones Unidas a los países para estudiar la Tierra. Es el año geofísico internacional de 1957. Y en ese momento son dos de las naciones que tienen potencial, la capacidad para poder desarrollar tecnología, infraestructura para explorar la Tierra desde el espacio, explorar el espacio y explotarlo y estudiarlo de manera pacífica. Es cierto que lo que motiva inicialmente a estas naciones a tener ese potencial fue una confrontación médica. Aún así, se logra finalmente en el siglo XVII poner un objeto generalmente en órbita alrededor de la Tierra. El Sputnik lo logra la Unión Soviética. Y esta imagen la encontré hace un buen rato. Me parece muy significativa porque casualmente es la indicación de las trayectorias orbitales justo cuando ese dispositivo estaría pasando sobre el territorio mexicano. Vamos a decirlo. Entonces, en 1957 mismo, les digo, México inicia junto con el resto de los países la exploración del espacio. Y es un grupo de académicos en la Universidad de San Luis Potosí, del Departamento de Física, precisamente, que empiezan a experimentar en el diseño y desarrollo de cohetes. Logran su primer éxito con un cohete que alcanza los 10 kilómetros. Y siguen trabajando al menos durante 8 años más en el desarrollo de cohetes. Con bastante éxito. Finalmente, no sé por qué, ahora me acabo de hacerlo. Recientemente están retomando esta escuela de física. En el mismo año, la Secretaría de Comisiones y Transportes, a cargo del ingeniero Walter Buchanan, siendo el ingeniero, más que ingeniero científico, él se formó en el MIT, tiene la curiosidad de hacer lo que estaban haciendo las otras naciones, de lo que estaban haciendo los académicos en la Universidad de San Luis Potosí. Y con el apoyo del gobierno, a través de su cargo en la Secretaría de Comunicaciones, empiezan también a explorar el desarrollo y construcción de cohetes. Curiosamente, tardan más que la universidad. Y su primer éxito lo tiene finalmente en 1958. No, 59, perdón. Cuando lanzan el cohete que llaman ellos S-61, que da el inicio a un desarrollo que hace el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y, principalmente, gracias a que este logro estimula a que el presidente López Mateos decreta la creación en 1962 de la Comisión Nacional de Espacio Exterior. Algo así como una agencia espacial. Que es una comisión dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se dedica a esa tarea que había iniciado antes el ingeniero Walter. Este, de hecho, es un modelo de un cohete que se incidió como parte de una feria internacional del espacio que se desarrolló en México, en la Ciudad de México, en 1968, en el marco de los Juegos Olímpicos, y en particular de la Olimpiada Cultural, promovida y organizada por nuestro rector fundador, el proyecto de los Juegos Básquez, que fue el autor de esta genial idea de la Olimpiada Cultural. Y, junto con México, se presentaron equipos y infraestructura de otros países. Los Estados Unidos trajeron la cápsula que acababa de regresar a la misión Apolo 7, trajeron modelos de satélite de la Unión Soviética, trajes espaciales, una situación bastante grande, que desafortunadamente no se ha vuelto a repetir. Aunque los cohetes mexicanos no logran entrar en órbita, de hecho, se desarrollan precisamente cohetes para uso suborbital, tienen mucho éxito en el estudio de la atmósfera, tanto que se usan de manera casi cotidiana para el pronóstico meteorológico. Esto, desafortunadamente, se abandona en 1977, con la emisión de un decreto bastante idiota. Podría calificar un peor. Si quieren leer nada más los últimos test en glón desde el primer párrafo, el 3 de noviembre del 77, considerando que la Comisión del Espacio Exterior tenía los fines de desarrollar, controlar todas las actividades relacionadas con la administración de la administración del espacio exterior. Y considerando que estas funciones que eran de la Comisión del Espacio Exterior ahora están delimitadas en la Secretaría de Programación y Presupuestos, se decretó, o el presidente en turno, decretó la extinción de la Comisión Nacional porque estas tareas del espacio exterior estaban consideradas como materia de estudios del territorio nacional. O sea, no encuentro coherencia en ellos. Simplemente se extingue, se acaba el desarrollo de cohetes y la gente que trabajaba en eso, algunos quedan en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, el Instituto Mexicano de Telecomunicaciones, y otros en sus instituciones académicas, como la UNAM, el Instituto Técnico, etc. Entonces se pierde mucho del know-how que teníamos entonces. En este marco, permanece en las instituciones académicas. Pero como gobierno deja de participar, el gobierno pierde a una entidad que se encargaba del desarrollo de estudios y de tecnología para otros estudios. Esto se retoma inicialmente por la sociedad civil, ciudadanos comunes y corrientes, ingenieros algunos de ellos, que se agrupan algunos en la sociedad espacial mexicana. Hacen un primer intento en la década de los 90 de presentar una propuesta de creación de una oficina, comisión o agencia espacial al gobierno, pero no hay respuesta. En el 95, un grupo de académicos entrega otra propuesta al gobierno federal y a la Comisión de Energía del Congreso de la Unión. Tampoco hay respuesta. El último intento, en el siglo pasado, literalmente, se hace en el 98, con un testimonio que presentan algunos académicos ante la Comisión de Cientenología del Congreso de la Unión. Tampoco hay respuesta. Es hasta 2004, 2005, más o menos, que por cuestiones circunstanciales de algunos mexicanos que profesionales de la ingeniería, que trabajan como contratistas para algunos proyectos de la NASA, se ponen de acuerdo y, a su regreso a México, buscan la manera de promover la creación de una crisis espacial. Son un ingeniero, el presidente de los que encabezan inicialmente estos esfuerzos, es un ingeniero de la Universidad de Lasallis y otro profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quienes redactan la primera minuta, se la proponen a diputados federales por el Estado de Hidalgo y, afortunadamente, la presentan casi al final de la legislatura. Digo afortunadamente porque en mucho como funcionan los congresos en México, es que al final de la legislatura casi todo pasa. Como en el dominó a veces, o en la de los juegos de cartas, pasan sin él. ¿Bien? Finalmente la presenta el diputado Moisés Jiménez Sánchez el 25 de octubre de 2005 con una buena argumentación, eso hay que reconocerlo, que logra el apoyo de la mayoría de los diputados que se forman con la Cámara de Diputados y es así como es aprobado. Sin embargo, se manifiesta un grupo parlamentario que bloque vota en contra. Con un argumento muy común, por cierto, que se escucha en varios países, el para qué necesitamos una agencia espacial si tenemos muchos problemas en la tierra. Lo que no entienden esas personas que piensan así, no solamente legisladores, hay funcionarios gubernamentales en varios países que también opinan igual, es que no entienden que hemos aprendido que es necesario ir al espacio para conocer mejor la tierra. Es una herramienta poderosa y un medio poderoso para conocernos. es un poco como la terapia psicológica, lo ve mejor cuando el psicólogo es de fuera que uno le deja adentro mismo. Y vamos a la que sigue. Finalmente, esta primera minuta o iniciativa de ley que aprueba la Cámara de Diputados tenía algunos defectos para considerar que podía ser el instrumento idóneo para echar a andar una oficina con las responsabilidades y las necesidades que tiene una agencia espacial. No hubo una consulta suficientemente extensa ni rica con gente con mayor experiencia, los dos ingenieros que lo hicieron no eran ignorantes, pero no eran los más expertos capacitados que había en el país. Como se hizo muy a prisa, no hubo tiempo para preguntarle a mucha gente. Es por eso que siguiendo el proceso legislativo, cuando se hace una propuesta legislativa, sirve parte de una de las dos cámaras y una vez aprobada en esa primera cámara, pasa a la segunda que la realiza y la aprueba y entonces se manda al Ejecutivo Pago para publicar o si le hace modificaciones se regresa a la Cámara de Origen para seguir finalmente el proceso que puede llevar a la aprobación y la aprobación final. Es así como el senador Javier Castillo Fonseca entonces en la sexta, sexta, primera y sexta, segunda legislatura siendo el presidente de la Función de Ciencia y Tecnología del Senado inteligentemente llama a consulta a expertos en la materia indicada en el Instituto de la Cámara Incluso en el gobierno mismo donde todavía quedan algunos debo anotar que el entonces senador Castellón no era un neófito en materia de ciencia podemos considerar que es un científico social que uno trabaja en economía y fue rector de la Universidad Autónoma de la Universidad entonces más que senador era un académico sensibilizado de la importancia de la ciencia y la tecnología en el país eso fue un factor fundamental entonces es muy importante quienes están en esos ciclos de todas las decisiones puede ayudar puede entorpecer los procesos de avance del conocimiento de las sociedades así afortunadamente se consulta expertos en diferentes instituciones en diferentes lugares se consulta incluso con expertos de otros países hay una correlación muy intensa por parte de colegas de otras instituciones de otras naciones en este caso es una reunión en la embajada alemana con la agencia espacial alemana ahí a lo mejor identifican a dos personas a la izquierda de la imagen está el doctor Enrique Fernández fascinado es lector de la UAM y el doctor Francisco Javier Mendieta exdirector del centro de investigación y estudios del Senado XS ambos con conocimientos muy importantes en materia de ciencia y de la espacial entonces con este conocimiento se modifica la minuta se regresa a la Cámara de Diputados y afortunadamente la Cámara de Diputados la aprueba por mayoría por gran mayoría solamente dos diputados votan en contra se manda al Ejecutivo se publica y la ley establece que el siguiente paso después de la publicación de la ley era conformar a la Junta de Gobierno la Junta de Gobierno está conformada por 15 entidades de esas 8 son gubernamentales y 6 son del ámbito académico aunque algunas están de interacción con el Gobierno general como puede ser con así pero tiene un perfil básicamente académico otras son por ejemplo la Academia de Ingeniería la Academia de Medicina la ANUIES donde por cierto actualmente el director de ANUIES el doctor Fernández y esta es la Junta de Gobierno la Junta de Gobierno encabezada o presidida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debía entonces llamar o convocar a mesas de consulta para establecer la política nacional en materia espacial de esa manera se organizan cuatro foros de consulta cuatro foros y mesas de consulta esta fue una reunión preparatoria de esas foros y mesas ahí hubo participación de gente de muchos lugares por ejemplo es una profesora de la UNAM este es el doctor Mendieta que venía entonces del CISESE acá era un profesor de la UNAM de Xochimilco de la UAM el doctor Quibreda quien entonces trabajaba además de la UAM trabajaba en la Comisión Federal de Telecomunicaciones como un experto en materia de telecomunicaciones espaciales precisamente dentro de estas actividades que empieza a ser ya la agencia espacial mexicana que empieza a existir a partir de la publicación del decreto en julio de 2010 es que empieza a organizarse les digo inicialmente a partir de la junta de gobierno vamos a ver la que sigue en estos foros que se organizan participamos por parte de la UAM haciendo propuestas de los perfiles que debería tener la política nacional en materia espacial el primer foro fue en Querétaro el segundo foro fue en Pachuca junto con la Conferencia Espacial de las Américas que fue el motivo de la reunión de la imagen anterior el siguiente foro fue en Ensenada donde hicimos una participación incluso aprovechando la tecnología hicimos una presentación a distancia empezando las redes de internet creo que no nos vieron por si nos escucharon al menos fue lo que me dijeron después así que tengan mucho cuidado cuando no vean la imagen a ver que cuiden lo que dicen porque le cuento y este fue el último foro de consulta que fue en Pachuca finalmente con esos foros realizados y las ideas aportadas se procedió a redactar la política nacional en materia del espacio la cual fue presentada en julio de 2011 en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de la Universidad por el entonces Secretario de Comunicaciones y Deportes esa es la historia pasada de la conformación de la agencia lo que seguía después de la política era el nombramiento del director general del primer director general de la agencia espacial que terminó siendo el doctor Mendieta y es el actual el primer director de la agencia espacial mexicana por un periodo de cuatro años con la posibilidad de ser ratificado por un segundo periodo ahí es una de cuatro años más a él lo nombran el primero de noviembre de 2011 y a partir de entonces formalmente empiezan las actividades de la agencia espacial tienen dos años con actividades que actividades básicamente la organización porque la agencia espacial existía en el papel en un escritorio y en una silla que era el escritorio del doctor Mendieta finalmente se le da esta estructura tiene el órgano máximo la junta de gobierno que les repito es presidida por el secretario de comunicaciones y transportes y la operación o la ejecución por a cargo del director general de él dependen seis seis coordinaciones dos direcciones y un órgano de control estos son de mandato federal básicamente los otros son la estructura orgánica de funcionamiento de la agencia espacial mexicana que es como organiza sus actividades de acuerdo al marco que le presentan tanto la ley como la política nacional entonces con ese marco legal ¿qué se ha estado haciendo? se han estado haciendo reuniones intersecretariales porque como les comenté en la junta de gobierno participan diferentes secretarias de estado y deben coordinarse porque además en la ley se establecen las obligaciones o el mandato legal que debe cumplir la agencia con sus tareas sustantivas equivalentes a las que que tenemos en la UAM que son tres tareas sustantivas tres funciones sustantivas que son la investigación la docencia y la discusión y preservación de la cultura así la agencia tiene sus funciones sustantivas algunas de ellas son la coordinación del uso del espacio exterior para fines pacíficos por parte del estado mexicano por eso es que participan ahí las integraciones exteriores hay que tener que preguntar tal vez por qué las integraciones exteriores porque el uso del espacio exterior está regulado por las Naciones Unidas y hay convenios firmados por México con otras naciones entre Naciones Unidas los cuales deben respetar y seguir para poder usar el espacio para los fines que tenga bien el estado mexicano entonces de esta manera hay funciones que competen a diferentes secretarias de estado como puede ser la secretaria de la defensa nacional y la secretaria de marina están con la agencia espacial trabajando en materia de seguridad nacional usando los recursos del espacio para esos fines es la tarea que ha estado haciendo una tarea básicamente odiosamente burocrática pero que tiene que hacerse sobre todo cuando la agencia está naciendo junto con esto se están haciendo reuniones en universidades en centros académicos donde está el conocimiento el llamado know-how de cómo usar el espacio o para qué usar el espacio la política en materia espacial marca las líneas a seguir pero no los cómos los cómos están en el conocimiento de los profesionales que saben de ello y en el caso de la UAM afortunadamente tenemos un buen número de profesores con experiencia en diferentes ámbitos del uso pacífico del espacio exterior que Dios sepa no tenemos aquí quien proponga las reglas de la cadáxica aquí se acasa ver algunas de las capacidades del espacio por ejemplo es un habitador de soluciones es una oportunidad para desarrollo industrial para ver el espacio hay que hacer cosas y luego esas cosas las podemos vender en la tierra las podemos usar en la tierra o las necesitamos usar en la tierra etcétera etcétera algo más que podemos ver a partir de estas ideas se han estado realizando reuniones interinstitucionales de universidades por ejemplo o centros de estudios usando el código o auspiciados por otros organismos también universitarios como puede ser la corporación universitaria para el desarrollo de internet esta fue una reunión que tuvimos precisamente que se llamó el día UDI del espacio en mayo de 2012 donde tuvimos la oportunidad de presentar ya algunas ideas de cómo colaborar de manera directa en algunas de las obligaciones legales de la agencia espacial y que están marcadas además en la política como es la formación de los cuadros profesionales para el uso del espacio exterior por parte de México necesitamos ingenieros necesitamos ingenieros de diferentes áreas ingenieros electrónicos ingenieros industriales necesitamos ingenieros metalúrgicos necesitamos ingenieros alimentos necesitamos ingenieros en telecomunicaciones y así el poblado en comunicación desde CBI ya abrió a raíz de esta creación de la agencia espacial mexicana y este primer acercamiento con la misma un área de especialización en comunicaciones espaciales en el posgrado de comunicaciones cuando por años se había estado trabajando solamente en la formación de profesionales a nivel de posgrado en comunicaciones de fibra óptica en comunicaciones en microondas para comunicaciones terrestres o terrenas actualmente ya tenemos abierto el área para formar a gente que sea experta en telecomunicaciones satelitales tanto tierra satélite como satélite satélite es un área de oportunidades muy importante para ustedes otra actividad que se hizo en el mismo año 2012 son nada más algunos pocos ejemplos porque fue una gran cantidad de actividades que ha tenido la red espacial todas en este ámbito de organizar la comunidad académica mexicana para las tareas a las que está mandada la actividad es la vinculación continuar con la vinculación que se ha tenido desde el inicio con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores así por ejemplo esto fue recién tomada la actual legislatura en la Cámara de Diputados se hizo un foro para revisar cómo estaba el contexto de la infraestructura espacial así como se habla de la infraestructura de comunicaciones de redes por carreteras los pocos ferrocarriles que tenemos comunicaciones marítimas acaba de reinaugurarse un puerto en el Pacífico también se debe hablar de infraestructura espacial los satélites de telecomunicaciones son parte de esa infraestructura espacial no la única en esa reunión participaron incluso el ingeniero Sergio Viñal del Instituto de la Ciencia Nacional y nos invitaron a la UAM para discutir estos temas junto con esto hemos seguido participando en otras actividades finalmente en enero de este año de 2013 se presenta ya formalmente como parte de la estructura del Plan Nacional de Desarrollo una intencionalidad del uso del espacio exterior porque si ustedes realizan los planes nacionales de desarrollo anteriores todavía del siglo pasado y buscan la palabra espacial no existe es la primera vez desde que yo tengo memoria en el Plan Nacional de Desarrollo establecen los Planes Nacional de Desarrollo estos realmente se establecen en la década de los 80 los Planes Nacional de Desarrollo al estilo de los Planes Quinquenales o Méticos es la primera vez que en un Plan Nacional de Desarrollo se especifica el uso del espacio exterior para alguna función en el país lo enfatizan especialmente en telecomunicaciones pero por todo el impacto que tienen las telecomunicaciones espaciales en el resto de las tareas del país no solamente las comunicaciones de seguridad nacional o las fuerzas armadas sino también las telecomunicaciones para fines de comunicaciones sociales para atención a desastres para servicios médicos como la telesalud ya todo esto está contemplado por escrito en blanco y negro en el Plan Nacional de Desarrollo quiere decir que al menos durante los próximos cinco años está considerado el uso y el desarrollo de infraestructura espacial para los servicios en el país así de hecho aunque se presentó en enero esta la llamaron ruta de órbita ya en diciembre de 2012 por cuestiones un tanto circunstanciales pero que le detonaban al gobierno anterior consecuencia de la extinción de la Comisión del Espacio Exterior décadas atrás en 1977 recuerda en diciembre de 2012 se puso en órbita el primer satélite de la serie llamemos de centenario o bicentenario esta historia es interesante y curiosa y que debemos entender y rápidamente se las voy a narrar en 1977 desaparece la Comisión del Espacio Exterior en ese mismo año el mismo presidente que decreta la extinción de la Comisión firma el contrato de compra de dos satélites para que tuvieran bandera mexicana dos satélites de partida nacional ciertos no fabricados en México los satélites que compra el gobierno del presidente López Portillo por el tiempo que tardan en desarrollarse no se pueden en órbita durante su gobierno sino hasta el siguiente periodo presidencial la siguiente administración que es la de Miguel de la Madrid creo que ya recuerdan cuáles son los satélites Morelos pues estos en órbita en 1985 en 1985 Gracias.